Los hijos de Phil Collins confiesan el desgarrador estado de salud de su padre. Batería y vocalista del grupo de rock Genesis, Phil Collins ha cosechado innumerables números uno, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. De hecho, en la década de los 80 fue el artista con más números uno. Aunque Collins es uno de los nombres más conocidos de la industria de la música, su salud ha empeorado drásticamente los últimos años, lo que hace temer que pronto se vea obligado a retirarse definitivamente. Se dice que el estado de salud de Collins se ha deteriorado hasta el punto de que ya ni siquiera es capaz de sostener un par de baquetas. A los 71 años no es de extrañar que un hombre que ha pasado la mayor parte de su vida adulta bajo los focos, muestre signos de desgaste. Al fin y al cabo, el estilo de vida de un músico profesional puede ser agotador. Recientemente la familia de Collins ha hablado sobre su estado de salud. Acompáñanos en esta entrevista con los hijos de Collins para saber qué tienen que decir sobre el estado de salud de su padre. También echaremos un vistazo a sus respectivas carreras y hablaremos de cómo han conseguido triunfar sin aprovecharse de su apellido. Su salud no ha dejado de empeorar. Collins ha sufrido numerosas lesiones a lo largo de los años que han afectado a su capacidad para tocar la batería. En 2007 sufrió una lesión en la columna vertebral que le provocó graves daños nerviosos. En 2009 declaró a Daily Mail que la posición en la que tocaba la batería hizo que las vértebras le aplastaran la médula espinal. Tras años de constantes giras y grabaciones, su columna vertebral se deterioró hasta el punto de que le resultaba difícil sujetar bien las baquetas sin que le produjera un dolor insoportable. En un intento por combatirlo, admitió que incluso había tenido que pegarse las baquetas a las manos con cinta adhesiva para poder terminar un set. En 2010 Collins admitió que sufría depresión y baja autoestima. Incluso admitió francamente que en un momento dado pensó en suicidarse, pero se resistió por el bien de sus hijos. En 2016 Collins se sometió a una operación de columna en un intento de aliviar algunas de las molestias físicas. Lamentablemente, tras la intervención, seguía sin poder tocar el tambor con la mano izquierda. En ese momento sus médicos le aconsejaron que si quería volver a tocar la batería, tendría que aceptar someterse a una rigurosa rehabilitación física. En su autobiografía de 2016, Collins reconoció que había luchado contra el alcoholismo tras su retirada y su tercer divorcio. Afortunadamente, en ese momento llevaba más de tres años sobrio. En 2017 Collins recibió tratamiento en una cámara hiperbólica tras desarrollar un absceso en el pie que se le había infectado mucho. En ese momento se vio obligado a cancelar dos conciertos tras resbalar en su habitación de hotel y golpearse la cabeza con una silla. Tras la caída, necesitó puntos para cerrar un corte cerca del ojo. La caída se debió a una afección llamada pie caído que empezó a padecer tras someterse a una operación de espalda en 2015. En 2021 Collins concedió una entrevista a la BBC en la que volvió a hablar de sus problemas de salud. En esa sincera conversación reveló que apenas podía sostener una baqueta con ninguna de sus dos manos. Añadió que había otros factores físicos que también le habían impedido tocar, como la diabetes de tipo 2. Aunque su salud le ha impedido tocar la batería en los últimos años, ha conseguido cantar en los conciertos. En los cinco años anteriores, Nick había acompañado a menudo a su padre en sus giras, en las que había agotado todas las entradas en estadios de Estados Unidos y el Reino Unido. Cuando se le preguntó cómo había sido esa experiencia, Nick dijo que había disfrutado cada segundo del trabajo que había hecho con su padre y con Genesis, pero que ahora está en un punto en el que cree que está preparado para valerse por sí mismo como músico y artista. Aunque ama profundamente a su padre y aprecia las puertas que le ha abierto, Nick quiere demostrar al mundo que es más que un artista capaz por sí solo. En lugar de aprovecharse de su apellido, Nick dice que Better Strangers siempre ha intentado dar lo mejor de sí mismos, sin darle demasiada importancia a su conexión con Phil y Genesis. Al igual que Nick intenta abrirse camino en la industria musical, su hermana Lily Collins también intenta demostrar al mundo que es una actriz competente. En noviembre, la estrella de Emily in Paris declaró a Vogue Francia que para ella siempre estuvo fuera de lugar utilizar su nombre como pase libre a la hora de establecerse como actriz. Aunque se siente muy orgullosa de su padre, siempre ha querido que la vean como su propia persona y no solo como su hija. Tras abrirse camino con éxito en el mundo del espectáculo, Lily se encuentra en una posición que le permite mantener a su padre. En 2021, Collins anunció que produciría una nueva película infantil sobre la franquicia de juguetes Polly Pocket y que interpretaría el papel protagonista. Aunque Lily ha encontrado el éxito en Hollywood, reconoce el hecho de que muchos la ven como un ejemplo del libro, En caso de que no esté familiarizado con este término, se refiere al hijo de un artista, actor, músico u otra figura pública prominente que se ha beneficiado del nepotismo. Sin embargo, en lugar de aceptar esta etiqueta, Lily afirma que su éxito no tiene nada que ver con su relación con su famoso padre. Lily cree firmemente que ha alcanzado la fama por sí misma gracias al trabajo duro, la dedicación y el sacrificio. De hecho, ha admitido que la relación con su padre ha sido bastante complicada. En aquella entrevista con Vogue Francia a finales de 2022, se aseguró de reiterar lo orgullosa que estaba del trabajo de su padre, pero al mismo tiempo dijo que siempre había deseado ser algo más que la hija de un músico mundialmente famoso. Ser la hija de una estrella puede ser muy duro. Ya sean actores o músicos, las carreras de los padres famosos suelen alejarlos de sus hijos durante meses. Como su padre se iba a menudo, de niña, Lily nunca quiso hacer nada que le obligase a estar fuera más tiempo del necesario. En realidad le echaba mucho de menos y quería que estuviese más presente en su vida. Esto llevó a que desarrollase profundos resentimientos e inseguridades que la han perseguido durante toda su vida y carrera. Afortunadamente, después de pasar por varios altibajos, Lily y Phil por fin han conseguido dejar a un lado el pasado y centrarse en lo que tienen actualmente. Se dice que los dos están presentes en la vida del otro y que han superado sus problemas del pasado. Y con esto terminamos el vídeo. Ahora que ya sabes lo que tenemos que decir, nos encantaría saber lo que tienes que decir tú y añadirlo a la conversación. ¿Sabías que la salud de Phil Collins se ha deteriorado hasta el punto de que ya no puede tocar la batería y que sus hijos Lily y Nick también han triunfado en el mundo del espectáculo? Haznoslo saber en los comentarios y como siempre, muchas gracias por vernos. No olvides dar un like a este vídeo si te ha gustado y compartirlo. Muchas gracias y un saludo.